Ok, empezamos 1, 2 y 3 Y dices tú Hola, hola, nosotros somos Las sellotronas Revimoa, hermana, preséntate Hermana, para toda la audiencia, para todo el público en casa, por si no nos conocen, nosotros somos Megi Kunanan y Yo soy Alexis Jiménez Esta vez tenemos la gran revisión del capítulo Cinco De Drag Race España, hermana Temporada Dos ¿Qué te ha pasado en esta semana? Hermana, estoy fabulosa, me siento fantástica, fresca ¿Y tú? Pues, hoy me siento Muy contenta Déjate tú lo contenta, feliz, anonadada, exquisita, excitada, de a tu lado, nena Pero también me siento muy, muy bocona, que te diga con este labial rojo ¿Cómo me ves? Loba, te alcanzo a ver aquí, ahí, ahí Loba Loba, nos vemos lovas, hermana Nos vemos lovas Hoy sí nos venimos muy, muy negras Muy de lo último Muy de lo último, muy de lo último, con un toque, muy, muy bochón, tú sabes, muy de lo último, con un toque bochón, claro que sí, más aparte nos vemos con el gran toque, muy vintage, porque esto es vintage Es Versace de los 90 Que te diga Que te diga Sí, en esta ocasión, en esta ocasión tuvimos un mini reto que consistía en Y lo hermana Consistía en hacer un draga instantánea Pero también el ser letrada Sí, porque tenía que aprenderse una poesía Tenía que hacer un draga de 20 minutos y aprenderse una poesía al mismo tiempo Y hermana, me pregunto yo, ¿tú puedes hacer eso? Ay, no sé, hermana, a lo mejor y sí, estar leyendo y maquillándome podría ser Además, esa parte yo digo que la hacen para que las chicas se pongan como payasas, lo más feas que se pongan Para divertirlos Exactamente, para uno divertirse, uno agarrar cura entre los chistosos que quedan ¿Tú cómo quedarías, hermana, en 20 minutos? Guapa, yo digo que guapa Uy, chica de más guapa Nada más la mascarita, rima el chapetito y es todo Chapetito y listo Le abro un hoyo en el chapete nada más para dormir en chapeteado Y hermana, y que llegan los bellísimos pit crews ¿Cómo te quedas? Ay, hermana, el chaparrito estuvo Demás Y todas las participantes locas, así desenfrenadas Se les mojaba la pucha a todas Traían la concha bien mojada, hermana, bien mojada Cada vez que pasaban por su papelito de su poesía, la Supreme les decía ¡Cachorra! Oye, no, pero es en la bolsita, en el costal, no está abajo más Sí, en el costal no está abajo, les decía Porque la mujer se pone muy caliente De todo, y la única que se concentró, o la ganadora del mini reto Porque le metió ganas Porque le metió ganas fue Onix, hermana Onix fue la ganadora ¿Y cuál fue el premio, hermana? Hermana, ¿cuál fue el premio? El premio fue de mil euros de premio El premio fue de juegos eróticos, hermana, ¿qué te parece? Ah, como de septo Mucho, ajá, mucho juego erótico Sí, fue verdad Como de septo, que te diga Encantada la mujer Encantada, y una les dijo, pásate unos cuantos Porque también andaban necesitadas Todas andaban así Andaban todas necesitadas Reina, y el reto, el maxi reto de la semana fue el Snatch Game ¿Qué te diga? Donde las participantes interpretan o imitan a una celebridad Y tratan de hacer reír Ajá Cuando les hacen preguntas y reían en espacios en blanco Y tienen invitadas especiales Estaban una que otra peleándose por el mismo personaje Que Yuriji y Onix por el mismo Y resulta que cede Onix y le deja el personaje A Yuriji de Claire Ajá Y el otro personaje, el de Diamante Mary Brown Que te arrogan a hacer a la Rupola Ay, hermana, yo pensé que dije, bueno Es broma, dije que es broma ¿Tú qué dijiste? No, 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 no Yo dije, esta, la, no, la caguéis Si ahí, si la cagó Porque la verdad Si era como que empezó Es que yo soy muy buena para hablar el inglés Otra, hermana, otra, otro Fuck you Las setlas Las setlas que entaban tu personaje otro Y eligió el que Muy feo, la verdad A continuación les vamos a presentar Cada participante con cada personaje Que eligió Y a las juezas invitadas para el Snatch Game O las invitadas nada más para el Snatch Game Y esto quedó de la siguiente manera Hermana, y los jueces invitados Presentados por Supreme fueron Jede Y Eva H Y cuéntanos, hermana Ahora sí, vamos a anunciarles El personaje de cada una de las participantes Más aparte, les vamos a poner en la pantalla La imagen de cada una de ellas Cómo se veían Y a qué artista representaban, hermana Y comenzamos con Con Estrella Estrabaganza Que era la famosísima Paquita Salas Y la siguiente era Miguel Bosé Y era Benedita Bondage Siguiente RuPaul Que era Diamante Mary Brown La siguiente era Isabel La vecina de Valencia Y era Yurigi Yurigi Y Carmen Lomana Representado por Setlass La siguiente fue Verónica Forque Por Sharon Que en paz descanse Que en paz descanse Un besito hasta el cielo A la gran señorona Y una gran actriz Y tenemos la siguiente Juana La Loca Presentado por Onyx Antona Delate Venía de Italia Y ella es Marina Y cuénteme hermana Cuáles fueron tus preferidas Actuaciones de este Snatch Game Verónica Forque Y Miguel Bosé Miguel Bosé Y además Paquita Salas Siento que Fueron las más Acertadas Fueron en mi gusto personal Las que se acercaron más al personaje Y las que interactuaron más A mí la verdad Fueron dos personas A mí las que me Bueno dos personajes Fueron los que me gustaron Que fue Miguel Bosé Y Verónica Forque Que la verdad Bueno en paz descanse La gran señora Pero Sharon Cela Pero Cela Que interpretación De la mujer No 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 Yo estaba Que estaba Súper metida en el personaje Para todo era risa Para todo era esto Que se regañaba a una Regañaba a la otra No 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 Esa fue una actuación Conocía al personaje Lo interpretó No los vendió Bien vendido hermana Exacto No luego la de Miguel Bosé Con Benita Bondage No 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 ¿Qué te pareció? Esta mujer también Lo dio todo Lo dio todo Yo estaba viendo Miguel Bosé No ándale Y se hace cuenta Que estaba reflejado Miguel Bosé Junto con La misma caracterización Y la voz La voz Y todos los chistes Tan acertados Que hacía sobre el personaje Y que eran rápidos No y aparte Cuando contestaban las preguntas Era parte de sus Canciones inéditas Que hacía él Todo 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 tenía relación A mí me encantó Ellas tres Oh Yuriji también Sobresalió algo Muy bien Como que revivió Después del lipsync pasado Dijo aquí estoy Revivió un poco Entonces Vengo viva Aquí estoy Dijo No se dejó apagar Exacto Y fue lo que Realmente yo vi Que después de que se quitó Esa bolsa de la cara Ya empezamos con la risa Con Yuriji también Con el personaje Y cuéntame hermana El que menos le dio Dime RuPaul No Fue Diamante Mary Brown Hermana Dios Esa que se unía RuPaul Se apagó también No pero Pero quien fue realmente El apagón Fue Diamante Mary Brown Porque según ella llegó Haciéndolo de RuPaul Y sacó una foto de ella Y la puso muy mona Por si no la conocía Ajá Por si no la conocía No No hermana Yo creo que RuPaul Que hubiera sentido Hay un chorro de memes En Twitter hermana De que No he visto ni uno RuPaul canceló la franquicia Porque Diamante La hizo horrible Hermana Y termina El Snatch Game Y pasamos Al reto principal Que es la pasarela Vamos a analizar los looks Te vamos a dar calificaciones Del canal Claro Que son Ella Ellona Y Ellotrona Claro que sí Aparece tu tía La Juppo Española Que te diga Nos presenta a los jueces Hermana Nos presenta a los hermosísimos Javis También nos dice que La acompaña Ana Locking Y la super jueza Invitada especial María León Que muy guapa Muy mona Muy mona Muy mona Muy mona Y sale Y sale tu tía Con ese boiler explotado Casi igual que el mío Ahorita me va a morder la lengua Y me va a sangrar No importa Pero digo yo ¿Quién ¿Quién Le peina esas pelucas? Es su enemiga ¿Quién se las peina Es su enemiga? No, no, no Es que esas pelucas Que le ponen Digo yo No, no Es su enemiga Yo lo decidí aquí La que peina a Supreme Su enemiga Y el reto principal O la pasarela Consistía en La categoría Muñecas Fue más que nada Como una muñeca De las antiguas españolas ¿No? Fue como que más referido Sí, ajá Como de las más antiguas Con más muñecas De esas de Que eran las que jugaban Las de porcelana Las de trapo Y así tipo Sí Y hermana ¿Quién abre la pasarela? Recuérdanos La primer participante Que aparece Es Marina ¿Qué te pareció, hermana? Cuéntame Yo no daba con pies La bola tipo disco La muñeca rara Los pechos tronados No, pechos de globo Que andaba según Era una muñeca muy moderna Que la podías cambiar Le podías poner las boobies Podías cambiar el pelo El pelo del cuerpo Así de que De un lado a otro Pero hay no, hermana Que en el sobaco Que en las boobies Que en la concha Y que en las demás cosas Pero, hermana ¿Qué te pareció? Le damos una calificación de El siguiente participante Una de tus Menos favoritas Porque te ríes, puta Vuelve lo que me dices, perra Diamante Mary Brown ¿Qué te pareció, hermana? Esta es una muñeca de trapo Déjame y te digo Sí, es una muñeca de trapo Parecida a las textiles Que usó con el hombre Con el hombre del costal Ajá Pero era como una tipo Muñeca de trapo Voodoo Voodoo Como Tipo Pero era como que Atrás Lo hizo Pero ¿Sabes cómo lo hizo? Lo hizo con la canción De la oreja de Van Gogh, hermana La interpretación De la muñeca No me gustaban los colores Van a decir que No me gusta Diamante Y pues no me encanta Pues, pero tampoco Es de que la odie Pero no me gustaban los colores No me gustaba la composición El fuck you Ay, hermana El fuck you Que te diga Pero literalmente Diamante me va a decir Pues tú tampoco me gustas Pero pues ni modo, hermana ¿Cómo de qué calificación Le vamos a poner? Un El Y la siguiente participante, hermana ¿Quién es? Dragsetlas ¿Qué te pareció? Que viene en esta mona bichi Que todas vestimos Cuando estábamos chiquitas Ajá Y que arrancábamos Hasta el cabello Que le arrancábamos Hasta el cabello Que le poníamos la prenda La otra prenda Tenía todas las divisiones Todas las articulaciones Entonces, hermana Hay una cosa Que él dijo Que este era molde Que para todos los sexos Y para todas las razas No, porque no tenía genitales Exactamente Que era para todo tipo de sexo Esta muñeca Que la vestían desde niña Hasta de niño, hermana ¿Qué te pareció? Me hubiese gustado Que ella hubiera Se hubiese podido vestir En la pasarela Y quitarse la ropa Ajá Entonces ahí me hubiera dado más Este De que el belicito La gran fantasía Una fantasía del cambio A mí me gustó, hermana Porque venía Vichy En esas cosas Pero ella daba Que no tenía identidad De género esa muñeca A mí me gustó Y por eso ¿Qué calificación le puedes dar tú? Le vamos a dar un Ellona Que nuestra siguiente participante es Onix ¿Y qué te pareció, hermana? Esa gran muñeca de porcelana Pues me daba Me daba vibes De muñeca de porcelana De porcelana, nena De las que tenía mi abuela Y le decías Estas no las agarres Se quebran Porque se quebran Pero es que como Que te daba esa tentación De que tú la veas Qué bonita Y cuando le agarraste El ojo Y todo Y paz ¿Quién quebró la muñeca? Que todos querrían ¿Te acuerdas? Ay, qué cura Pero dio esa fantasía De muñeca de porcelana Me gustó su maquillaje Me gustó como se veía Pero literalmente Era como que No sentía que era Onix No sentía Se quedó a la mitad Hermana, déjate tú Que se quedara a la mitad No la sentía cómoda Ay, sí Fíjate como normalmente No la sentía cómoda Ella porta a su personaje Desde un ser extraterrestrico Diría a tu tía Que te diga La que la parió El alien contra el depredador Que te diga Entonces, sí Pareció un poquito incómoda Pero Pues la vamos a dar ¿Qué le vamos a dar a ella? Así que la calificación es un El alien Hermana Hermana, la siguiente Ahora sí Una de tus favoritas Ella es Shagong Hermana ¿Qué te pasa? ¿Cómo la viste? Llena de tul 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 esponjosa Que lo que me encanta Hermana Así que van a dar un día Como esas muñecas Que tú las quieres agarrar Porque están muy hermosas Y así es Hacerlos así Todo el tiempo Como si las fueran a bautizar Como si trajeran el ropón encima Lleno Y esas es así como que Lleno Apapachables Y de pronto que llega La gran revelación Y nos saca A una figura de acción Hermana Para mí Bueno Como Sheena No sé qué es como Sheena No, sí Era de He-Man Era de He-Man Era la princesa Sheena Ajá Era como Sheena Princesa Sheena Medio esa Pero pues Medio figura de acción Esa charla No te damos el eyotrona Pero te vamos a dar un Eyona Siguiente Querida y hermosa Preciosa Como tú Y como yo Que te diga Por supuesto Yurichi de Claire Y como viste hermana Cuéntame Hermana Pues me gustó Esa muñeca de porcelana Que abrías el alajerito Y salía la muñeca bailando Sí Sí que tiene la cancioncita Y ya cuando se le acababa la pila Hermana Es que quedaba No te toque Sí que estuvo cerrando Que sí Así Se apagaba Pero qué te pareció Nos llegó caminando en punta Y en punta Dijera la Betibio 5 Pero hermana El detalle con eso Es que el escenario Tiene piso como Muy oscuro Y tuvieron que hacer Close-ups de las De las puntas Para que todos dijeran Ah caminan en punta Ajá Porque pues el piso negro Y era traer unas zapatillas negras De ballet Pero en esta muñeca Ay me encanta Judy Y está hermosísima Es que está sacando Y está sacando Todo el fuá Dijera por allá El fuá ¿Qué le damos a dar a ella? Un y otro Hermana Porque nadie se ha parado De puntas Hasta ahorita Allí no Entonces hermana Calificación para Judy Jecler Un y otro Un y otro ¿Las quieres hermana? Sí hermana Ella es Benedita Bondage ¿Qué te pareció? Le hizo como juicio O no era su nombre Salió como esta muñeca Como Sódica La gran Barbie Que es la todóloga Pero que hace Que esta vez la convirtió Que tiene fetiches Ajá Que esta vez la convirtió En una Barbie fetiche Se dice que la creación de Barbie La agarraron de una muñeca Que era como una muñeca Muy sexosa Muy sexual Y la transformaron En lo que Las niñas Podían ser lo que ellas Quisieran ser con Barbie Porque estén lo que tú quieras ser Con una Barbie girl Entonces Esta Benedita Bondage Lo que nos dio fue Esta muñeca Bondage Como ella es Ajá La cual podía tener accesorios Y demás No las vendió Porque A mí me gustó No y luego atrás la capa Hermosa Hermana Hermosa Este torero ¿no? De que Sí Calificación Ellotona Reina Y llegó esta muñeca Inflable Así Pachoncita Agarrable Que se intercambia de ropa Y ella es Estrellita Estrella extravaganza Yo le digo estrellita A mí me encanta Le daban dos besotes A la persona Es un amor Me encanta estrellita A mí me encanta Y que entra el rango Y entra a la pasarela Y se empieza a quitar todo Y llega esta muñequita Como muy Apretada Masoquista Ajá Muy payasa Muy payasa Vendiendo de todo Y Que era muy estilo Burlesque Pero En estilo Cueros Cueros Ajá Mucho cuero Pero era El toque Cómico Toque cómico Siempre Estrella nos va a dar Toque cómico Y Y sí me gustó Pero No me encantó No No me hizo como que Algo como que Guau No dije Guau No No pasó Pero La dio hermano La dio La dio ¿Qué calificación le ponemos? Ellotona Y las reinas salvadas Las que mandaron a descansar A tomarse su drink Fueron estrella Marina Marina Hermana Y las demás ¿Quiénes fueron? Las tops y las bottom Las que te diga Las que te diga Las que te diga Se quedaron Onix Setlas Diamante Sharon Benedita Y Yurigi Yurigi Y el asifo Y el asifo Y el asifo Y claro que se empezaron a leer la cartilla Y les dijeron Tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú Que no la diste Elena Es que No la diste 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 ¿Cómo te atreviste a hacer a RuPaul? ¿Qué pasó con la otra elección? Hermana Es que Somina atrevía las gotas ¿Y tú por qué no te hiciste Con el otro personaje? Si No te pregunté Que salía bonito Otro personaje de Setlas Hubiera estado en las top Y hermana La ganadora del reto La reina coronada de esta semana Fue La que tiene escuela La que tiene La chinga Se acuerdan que la semana pasada Le dije cosas Pues no Hoy me hizo así Me cacheteó Y me dijo Tómala Dime cosas de nuevo Aquí estoy Pues ganó Pero hermana Yo le había dado el gano a Benedita La verdad Estaban entre ellas dos Estaba como para el doble Mira Supreme No se hubieras puesto A dos ganadoras Porque la verdad No pasaba nada No pasaba nada Y me hizo muy bien Sí Entonces pues nos salvan a Yurigi Nos salvan a Benedita Y nos mandan pues a las otras Al borrón Pero hermana Yo estoy Uy no Yo estoy bien enojada Hermana Que te diga Con el drag Uy no estoy bien enojada De mi drag Hermana ¿Por qué? Porque tenía que ir Setlas Contra Diamante Son más Mira hubiera estado genial esto Hubiera estado genial Genial Más de más de más Pero cuéntanos ¿Quién fueron? Las Lipton Hermana El nombre de Lipton Mandaron a Onix Y Diamante Y a Mary Brown Y era una ocasión Iconiquísima Y súper difícil Hermana Arrasando 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 Estás a tu lado Maravilla Y plan Era un rap Pero súper Como era todo bien hermoso No era un copio Entonces Que jujas Que te diga Siento que como Onix No salió del personaje De la muñeca Se la comió viva Correcto En eso sí Yo te digo En eso sí Y ahí fueron muy justo Los jueces Salvaron a Diamante Y dejaron a Onix Pero Diamante Me quedé yo Con el hocico abierto Hermana Se sabía Todo el rap Chingón Toda la letra Y es Sabes que es muy complicado Exacto Porque es un rap Súper súper rápido Rápido Que nos mandaron A nuestro alien A su planeta Ahora sí La regresaron Para allá para arriba Con el depredador Y en alien hermana Sí Con sus familiares Porque dice que ella Ya estaba cansada De vivir en la tierra De vivir en la tierra Que se regrese a su planeta Y esta vez Pues nos estamos despidiendo De este gran episodio Número 5 Las esperamos De nueva cuenta Con el episodio Número 6 Y cuéntanos Hermana Dinos tus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar? Hermana Por si no me conocen Por si dicen Ay está muy guapa Claro que van a decir eso Ay que segura Ay que segura Ay que segura Que se diga Ay que Hermanas Pues me encuentran En todas mis redes sociales Como Mequi Kunanan Aquí lo va a aparecer Abajito mi Instagram Y de ahí pues Por ahí escuché yo Que según el Olifance Hermana Que onda No me incites No me incites A esa hermana Tranquila Que habían dicho Que el Olifance Porque había algo Algo esperado Comentanos Tus redes sociales Mis redes sociales Ustedes ya la saben Les voy a poner por aquí Mi Instagram Es Alexis Jiménez Vayan a seguirme Y hermana Les pedimos que También se suscriban Al canal No olviden suscribirse Al canal Dar el botoncito rojo Y a un lado Está la campanita Para que les avise Cuando llegue la notificación De un nuevo video Y comenten Y denle like Por favor Si quieren darnos Un fuck you De comentarnos Se ven horribles Se ven espontosos Díganlo Lo aceptamos Lo aceptamos También les comentamos O sea les damos Mucho amor Nosotros no somos tóxicos Hasta aquí Con este gran video Hermana Nosotras nos despedimos Les mandamos besos Abrazos O recuerden que Ustedes también Nos los pueden enviar A nosotras Claro que sí Hasta luego preciosas Bye Uh eso mamona